Nota del día, usted la sabe, el Papa Benedicto XVI ha anunciado su renuncia, sería apenas la cuarta desde, en dos mil años de la Iglesia Católica. Imagínese usted lo que estamos viviendo, es un tiempo, pues es un tiempo, es algo que no habíamos vivido, que no había vivido la cristiandad desde 1415. En laña telefónica está el padre Cipriano Sánchez, director de la Comisión Pastoral Familiar del Arquidiócesis de México, y pues el hombre, el sacerdote, a quien acudo siempre que necesito luz en estos temas, porque pues sabe, los conoce muy a fondo. Padre Cipriano Sánchez, gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, Sergio, qué gusto, buenos días, desayunándonos con esta impresionante noticia. Sería el cuarto Papa en renunciar en toda la historia de la cristiandad, el primero en casi 600 años, en dos años más, se cumplirían 600 años de la última renuncia de un Papa. ¿Qué opinas? Hay quien, recuerdo que en Luz de Mundo, este libro o entrevista que se hizo hace apenas un par de años, decía el Papa que renunciar está bien para un Papa siempre y cuando sea en un momento de serenidad. ¿Qué nos puedes decir? Fíjate, de hecho, leyendo la nota con la cual el mismo anuncia a los cardenales que es el cuerpo de gobierno máximo de la Iglesia junto con el Santo Padre, uno se da cuenta de la tranquilidad con la que el Papa en su texto anuncia su dimisión, su renuncia. Y es un hecho muy llamativo, Sergio, porque él mismo yo creo que se da cuenta de dos cosas. Uno es que efectivamente en estos momentos la Iglesia en los temas más graves, pensemos en todo el tema de la pederastia, todo el tema de la relación con otras religiones, todo el tema de la relación interna con los tradicionalistas, etcétera, etcétera. Yo creo que el presidente sí siente que la Iglesia estaba, o sea, así, encarrilada. Y yo creo que es una decisión tomada con una gran madurez, obviamente, lo vemos en el texto, que está tomada con una gran sensatez, y como que sin ninguna presión de ningún otro tipo, más que, como él dice en su texto, la propia conciencia. Ciertamente a un Papa no se le puede obligar a renunciar, a diferencia, por ejemplo, de otros mandatarios de tipo civil, o incluso hasta eclesiásticos que se les puede obligar a renunciar. El Papa, nadie puede obligar a renunciar más que él, con la propia espontaneidad, él es el único que puede renunciar. Y por eso yo siento que él mismo ha sido dando cuenta de que, efectivamente, su capacidad física, sobre todo lo dice él en el texto, su capacidad física, poco a poco ha sido mermando. Y él es un hombre que es muy realista y dice, si yo no puedo, debo dejarlo. Y yo creo que él mismo incluso ha puesto, yo creo que hasta el espíritu alemán se ve en esto, Sergio, ha puesto día y hora. El 28 de febrero, a las 8 de la noche, dejo de ser el Papa, dejo de ser la cabeza de llevar de la Iglesia Católica, dejo de llevar el Ministerio Petrino, renuncia ese día, el 28 de febrero, a las 8 de la noche, Sergio. Sí, me sorprendió también eso hasta la hora, quiere decir que llega, de hecho, hasta el término del mes de febrero, y empieza entonces este proceso, este periodo que se llama de sede vacante. ¿Qué ocurre en ese entonces, en ese momento? En ese momento, los cardenales, por así decir, toman, entre comillas, el gobierno de la Iglesia, en lo que se convoca al cónclave, que es la siguiente fase. Pero que puede ser vacante, nadie puede hacer nada. El cardenal Camarlengo, de la Iglesia, que en este momento es el cardenal Sodano, es el que toma, por así decir, la máxima figura, aunque él no puede llevar a cabo ningún nombramiento, no puede hacer ningún acto de poder, ningún acto de ministerio, solamente puede llevar adelante la Iglesia en lo que son las cosas más normales. Este mismo cardenal convocará al cónclave, que se reunirá en Roma, teniendo las fechas más o menos que da el de 28 de febrero, en torno posiblemente al 10 de marzo, aproximadamente, se reunirá en Roma el cónclave, para elegir un nuevo sucesor de Pedro. El padre Federico Lombardi, que es el vocero del Vaticano, ha anunciado que para Pascua ya tendremos nuevo Papa, lo cual quiere decir que, si teniendo cuenta que la Semana Santa empieza el 23 de marzo, en esos días tendrá que estar resolviéndose este asunto, Sergio. O sea que todo parece indicar que se llevará a cabo con bastante rapidez. Antes, cuando renunciaban los papas, renunciaban en momentos muy complicados. Renunció, estaba yo viendo las listas históricas aquí, las renuncias son usualmente momentos muy complicados. Benedicto IX, cuando había una disputa ahí por el papado. Además, regresa a ser Papa después. Y luego, con mucha más serenidad, Celestino V, en 1294, quien dice que no tenía la capacidad, la capacidad material, administrativa, para ser jefe de la iglesia. Se retira la oración y después es canonizado. La situación ahora, pues me parece que es distinta en todos sentidos, ¿no es así? Exactamente, es muy diferente porque el Papa... El caso Celestino V es un caso en el cual él fue elegido porque los cardales no eran capaces de ponerse de acuerdo, y entonces acaban eligiendo a un monje que era conocido por su santidad. Este hombre llegó al ministerio de Pedro, estuvo unos meses y dijo, me voy. No se sintió capaz de llevar a cabo toda la situación política, teniendo en cuenta que estamos en los años oscuros de la iglesia, esa época difícil del siglo XIII, del siglo XI, XII, XIII, son años muy complicados para la iglesia. En este caso, Sergio, la renuncia obviamente está en otro contexto, totalmente diferente. Es un contexto, él lo dice muy claro, de salud personal. No es una cosa que diga, yo no puedo con la iglesia y me voy. Emocionalmente, moralmente, no puedo con la iglesia y me voy, sino que él no se da cuenta de que la iglesia está requiriendo del Papa en estos momentos. Incluso lo comenta, Sergio, en su texto, de una forma muy significativa. Él habla de las rápidas transformaciones que está teniendo el mundo. Yo creo que el Papa se da cuenta de que él no puede estar al ritmo de estas transformaciones. Y a lo mejor hasta nos da un mensaje, ¿no? Elijan un hombre un poquito más joven. Yo tenía, el Papa, no olvidemos que tenía casi 80 años cuando fue elegido. Tiene 79 años cuando fue elegido, Sergio. De hecho, él va a cumplir este próximo mes de abril, el 16 de abril, va a cumplir 85 años, y el 19 de abril cumpliría 8 años como Papa. Ya no llegará a haber esos 8 años como Papa. Exactamente. ¿Cuál ha sido la marca que ha dejado Benedicto XVI, particularmente después de un pontificado con un Papa de tanto carisma personal como Juan Pablo II? Yo creo que este Papa también ha tenido un gran carisma. Yo siento que es un gran carisma el que ha tenido el Papa. El carisma sobre todo del maestro. El carisma del hombre que, desde su condición de intelectual, al mismo tiempo busca aplicar los grandes principios de la fe a la situación actual del mundo. No olvidemos que el Papa Benedicto XVI ha tenido que atravesar crisis muy graves de la Iglesia. No olvidemos toda la crisis de la pederastia, que fue una crisis muy seria, no solamente en el campo mediático, sino también en el campo interno de confianza de la Iglesia, en el campo interno de la misma seguridad de la Iglesia en sí misma. Y Benedicto XVI ha devuelto a los obispos, a los sacerdotes, a los católicos, a través de la tranquilidad y la firmeza en medio de esta gran tormenta. Y por otra parte ha sido un Papa muy sereno, un Papa que nos sigue enseñando la fe, un Papa que nos sigue enseñando poco a poco el camino de la doctrina católica con una gran claridad y al mismo tiempo también con una gran humanidad. Yo diría que ese es el gran carisma de 2016, ese carisma de analizar y poner en práctica con humanidad y con serenidad la doctrina de la Iglesia católica en medio de graves crisis, como la escribimos sobre todo en los últimos periodos desde el año 2005, que fue el estallarse de todas estas graves crisis, hasta los momentos actuales, Sergio. El Papa dedicó mucho tiempo, de hecho, a escribir tres libros, tres volúmenes de la biografía de Jesús. Parece extraño que un Papa haya dedicado tiempo para eso, una labor, pues más bien de los teólogos. Sí, de hecho, no olvidemos que el primer libro, el de Jesús de Nazaret, él ya lo tenía prácticamente metido en el taller cuando fue elegido Papa. Tampoco hay que olvidar que él le había pedido a Juan Pablo II renunciar al cargo que tenía de la congregación de la actividad de la fe precisamente para poder escribir y dedicarse a escribir, que es lo que él quería en ese momento. Bueno, se le pide, la Iglesia le pide que tome el puesto de obispo de Roma y él con la gran generosidad, un gran sacrificio, realmente lo toma durante todos estos ocho años prácticamente y realmente lo toma con mucha serenidad, pero al mismo tiempo siendo muy consciente de sus límites. Yo creo que esto, él no ha querido dejar ese corazón de maestro que tenía, que ha tenido siempre, Benedicto XVI. Al mismo modo que Juan Pablo II nunca quiso dejar ese corazón de comunicador que él tenía desde Polonia, yo creo que este Papa también nos ha enseñado esta faceta suya, que es la faceta con la que él ha enriquecido el pontificado que hoy nos está anunciando que está a punto de renunciar, Sergio. ¿Qué va a pasar ahora que finalmente va a haber, entiendo que nada más va a haber un Papa una vez que sea electo el nuevo obispo de Roma, pero me imagino que algún tipo de cortesía especial se le debe tener al viejo Papa, pues como se tiene en las monarquías cuando el rey viejo renuncia o abdica en favor de algún heredero? En este caso, el Papa, él ha dicho lo que quiere hacer, es que quiere retirar a un convento de clausura. Yo creo que lo importante, y es el mensaje que nos quiere dejar el Papa, es que no puede haber dos cadenzas en la Iglesia. La cadenz de la Iglesia es solamente el obispo de Roma, y el obispo de Roma es uno, que será el que elijan los cardenales más o menos en un mes aproximadamente a partir de hoy. El Papa se va a retirar a un convento de monjas carmelitas que está dentro del Vaticano. También es muy significativo que eso él lo haya querido hacer así. Él quiere quedarse dentro del Vaticano para no ser fuente, como diríamos, como de especulaciones, de políticas, de disensiones, de divisiones. Yo estoy ahí metido en un cuate de clausura y quiero, como él dice, terminar mi vida sirviendo de todo corazón a la Iglesia, con una vida dedicada a la oración. Obviamente le arreglarán el convento para que esté de acuerdo a su horario, a su condición, que esté cómodo, que esté tranquilo, los elementos fundamentales. Pero también es un Papa mío austero, tampoco es que me cite grandes cosas, y él mismo ha decidido retirarse, con lo cual él mismo automáticamente nos está diciendo, por favor, ya no me miren a mí, miren hacia adelante, miren al siguiente sucesor de San Pedro. Padre Cipriano Sánchez, como siempre, gracias por ayudarnos a comprender estos momentos de la Iglesia. Al contrario, Sergio, muchísimas gracias por invitarme a compartir con tu auditorio este momento tan importante, yo creo, para la vida de todos los que somos católicos, y yo creo que también todo el mundo, porque el Papa no deja de ser un líder mundial moral muy importante. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Es el Padre Cipriano Sánchez, es director de la Comisión Pastoral Familiar del Arquidiócesis de México, un hombre con el que me gusta hablar sobre temas de la Iglesia Católica, por su claridad, por el conocimiento que tiene, siempre, siempre estaré agradecido.